Para los domingos te doy la solución. Spiedo San Jorge. Realiza tu pedido por el 4343 9509 o por el WhatsApp 096 116 402. Envío a domicilio en San José de Mayo y Raigón hasta la hora 14. Con la compra estarán participando del sorteo de un Spiedo el último domingo del mes. Spiedo San Jorge. Spiedo San Jorge.